Hemos estado en Aconquija, ¿verdad? Viendo la papa. La verdad que hemos mejorado muchísimo. Ingresó algo de gente de Tucumán con el pasar. La verdad que el pasar ha sido un éxito lo que fue el olivo y la papa. Y bueno, hemos mejorado muchísimo porque teníamos el 90% negro en la papa y hoy tenemos un 80% registrado. Así que, bueno, muy buenas noticias en ese aspecto. Lo que sí hemos observado son los albergues. Los albergues, en la mayoría de las actividades, hay muchos problemas. Y bueno, eso es lo que tenemos que ir mejorando con los productores, que a la gente la tengan en condiciones humanas. Hay que mejorar mucho con el tema de albergue, ¿verdad? ¿Otros procedimientos que hayan hecho? Sí, también estuvimos en Lanuez, en el departamento Paclín y en Capayama. En Paclín, la nuez, estamos bastante mal. Hay un 80%, un 85% de trabajo no registrado. Así que, bueno, ahí tenemos que dar dos vueltas de tuerca para poder ajustar esos números, ¿verdad? ¿Y en Capayán qué pasó? En Capayán hemos hecho un operativo y, bueno, hemos encontrado menores en un campo, ya se hizo la denuncia del 145, para que, bueno, se proceda a ver esa situación. Es la primera vez que encontramos menores en estos tres años que estoy en el registro, en esa actividad, ¿verdad? Así que, bueno, estamos fiscalizando todas las actividades. Todavía nos faltan algunos departamentos que en estos días vamos a ir nuevamente. Estos días, la verdad, que los paperos en Aconquija están muy preocupados por el hecho de que ha estado lloviendo muchísimo, hace 15 días que llueve en Aconquija y realmente no pueden levantar la papa por el tema de la lluvia, ¿verdad? ¿Cuántos menores y qué trabajo estaban realizando en este campo? Era la actividad de la nuez y había dos menores y tres adolescentes en ese campo. Así que, bueno, estamos... ¿Cuál es el protocolo que se utiliza en estos casos, además de la denuncia del 145? El 145 se hace la denuncia, ¿verdad? El 145 toma conocimiento de la fiscalía y ordena el allanamiento y el procedimiento que corresponde, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué se pasa o qué se hace con el empresario dueño del emprendimiento? ¿Ustedes fueron dialogando con él? No, no, el empresario no se encontraba en el lugar en ese momento, así que generalmente se toma medidas muy estrictas, ¿verdad? En otras provincias, inclusive en estos casos, cuando son trabajo infantil de menores, hasta se lo detiene, ¿verdad? Según el procedimiento del fiscal federal. ¿A nombre de quién está el emprendimiento? No, no, eso es como... Lo tenemos que mantener en reserva en este momento porque ya está hecha la denuncia, entonces no vamos a entorpecer el procedimiento que hay que hacer, ¿verdad? ¿Y en qué condición estaban estos menores trabajando? Bueno, había ahí un pequeño albergue y había carpas esas individuales, así que bueno, las condiciones eran pésimas, así que bueno, no podemos dar más datos por la cuestión de procedimiento que hay que hacer, ¿verdad? No, 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 no Gracias por ver el video.